qué tal mis amigos de rincones les saludo con muchísimo gusto adivinen en dónde andamos el día de hoy pues hoy nos vinimos a tanque de peña hoy andamos por acá nos dimos una escapada y pues vamos a recorrer acá esta pequeña ranchería que en realidad tiene nada más 330 habitantes tiene muy poquitos pero bueno esta ranchería es muy conocida porque muchos se vienen acá en las bikes a echar rondín así que vamos a darle el recorrido por acá por acá nos acompaña césar qué tal amigos cómo andan vengan a dar la vuelta con nosotros aquí por el tanque de peña esta localidad que está prácticamente a las faldas del cerro grande muy poquitos habitantes 330 según lo que estaba viendo pero es una localidad muy querida y bastante bonita así que acompáñenos vamos a ver el recorrido vamos a mencionar que pues aquí está el tanque no se le conoce se le conoce tanque de peña porque bueno pues aquí está el tanque bueno amos vamos pues vamos a visitar pues no hay mucho que recorrer pero pues lo poquito que haya pues para que ustedes lo vean para aquellos que vivieron no conocieron o conocieron por acá y para los que no pues también conozcan tanque de peña todavía pertenece al municipio de la piedad y de la piedad michoac por acá está la escuela nicolas bravo hoy nos va a agarrar el atardecer por acá saber muy bonito siempre visitar las comunidades justo cuando está cayendo el atardecer la verdad es que es una belleza como que los colores alcanzan a resaltar mucho más otra psicología la que te proyecta el atardecer la gente ya está descansando mira aquí están estos señores echándose la caguama echando la plática a gusto allá en la tarde las comunidades se aprecian mucho mejor desde el punto de vista si la verdad es que sí buenas tardes buenas tardes si la verdad es que si también pues la gente ya sale el trabajo no vienen a salir aquí afuerita a disfrutar de lo que resta del día órale acá los murales supongo que acá debe de hacerse la fiesta en honor al señor de la misericordia o al sagrado corazón de jesús seguro estoy viendo por acá en la pintura bueno ahorita vamos a ver vamos a ver a quién está se honra por acá si en realidad es una comunidad muy pequeña si es muy rápido a comparación de otras comunidades en las que hemos visitado bueno pues esta es un poco más más pequeña pero lo que resalta acá es que están las faldas del cerro grande precisamente y pues también esta comunidad es conocida por ser la proveedora oficial de la carrera de burros de cada de cada septiembre así es cierto verdad tienes razón si es verdad es verdad y aparte pues muy muy este hay mucha naturaleza alrededor de aquí de tanque de peña entonces pues mucha gente se viene acá a pasear se viene con las bicis es un muy bonito lugar para visitar para pasear a los perros también a ver vamos a ingresar nunca había entrado ni siquiera ni siquiera la había visto la iglesia de ni de lejos no 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 gracias bienvenidos gracias guau qué bonito visto tienen acá la verdad de que envidia no manchen amigos qué bonito está hasta el cerro se ve pequeño desde aquí y fíjate que sí allá desde desde el centro se ve como una cosa enorme y aquí se ve un cerrito pero porque precisamente porque estamos ya en las falditas no estamos a nada de llegar aquí al cerro aquí está su pequeño kiosco y pues aquí está la iglesia vamos a investigar este y quién es un honor porque yo no había venido para acá la verdad es conozco a ver están dando catecismo verdad están dando catecismo verdad y a ver y y y y para la bombita para la bombita y al que le quieran sacar 5 este no había visto un arco de cantera en ningún otro templo de aquí de la localidad si tuviera un arco así como de cantera tienes razón no lo había visto yo pero que tiene un diseño distinto si tienes razón no me había fijado en eso en lo del arquito pues fíjate está chiquito el templo pero está muy bonito muy muy bonito nunca hemos venido a los fiestones de por acá del tanque de peña no es que la verdad es una comunidad de la que no se habla mucho tampoco nos la han pedido mucho la verdad es verdad pero pues hay que venir de todas formas es de la piedad y tenemos que recorrerla pero pues hay que nos comenten los paisanos o los que se anden por acá qué día es la fiesta para estar haciendo asenda próximamente si díganos díganos amigos porque no tenemos conocimiento y ya saben que cuando uno busca en google no le sale la información completa así que mejor ahí déjenos los comentarios ya habéis venido aquí a la comunidad de tanque de peña ¿verdad? sí, sí, ya había venido cuando era niño por supuesto también hicimos un reportaje con la redacción pero pues era a las 12 del día claro es muy diferente la sensación y pues el ambiente ya en este momento tú ves la gente está en actividades de ocio o en otras cosas que nada tienen que ver con trabajo mira por acá qué bonito se ve ay, miren qué bonito por las flores, ¿no? sí, miren allá justo atrás está el cerro grande no, pues sí ya veo por qué la gente se viene acá con las bicicletas la verdad es que si yo también vendría por aquí por la bicicleta está bien muy bien el terreno para venirse a echar acá una rodada a ver esta es la calle Fresnos y esta es la calle Miguel Hidalgo wow qué bonita a ver déjame acerco y así rodeado de flores parece que estoy en un cuento parece que estás exactamente como en un cuento ay, amigos qué bonita está bien no te pases está muy bonito sí, sí, sí como si yo hubiera abierto el libro de los cuentos como de Blancanieves o algo así pero la mexicana sí, sí, sí por eso se vuelven tan entrañables las comunidades para muchos de nuestros seguidores porque allá en Estados Unidos pues todo es ciudad modernidad y este tipo de paisajes es muy difícil encontrarlos allá o prácticamente imposible yo la verdad es que he visto los comentarios y extrañan más los ranchos que incluso la ciudad misma déjame que digo sí, es verdad yo también he escuchado lo mismo y es que muchas de las personas no son ni siquiera de la piedad son de las rancherías o comunidades y tienen el recuerdo de la piedad porque bueno pues seguramente ahí iban a consumir sus alimentos o a conseguir algún tipo de producto pero no vivieron en la piedad en realidad muchos de ustedes que nos están viendo son de por acá y pues qué envidia amigos generalmente los seguidores más activos son de las comunidades son de Ticuitaco son de Río Grande son del Cuitillo son de Guanajuatillo de Tanque de Peña incluso no nos han mencionado mucho Tanque de Peña pero sabemos que también son de por acá de qué otra de Zaragoza de los Guajes incluso todas las comunidades de Numarán más que Numarán mismo la Tepuca sí, sí, cierto este el Palmito Jaripitiro Jaripitiro Japacurido este la Caña de Ramírez de Ceriga no sé cuánta gente nos ve de la Caña de Ramírez y más que el mismo Numarán eso a mí me tiene muy sorprendido sí, a mí también la verdad pero bueno les mandamos un abrazo a todos esperamos que estén disfrutando de este recorrido vespertino por el bello tanque de Peña que vea nada más que tranquilidad aquí usted se puede pasar la tarde a gusto caminando sin ruido sin tráfico sin nada nada ni siquiera hay personas seguro sí, pues seguramente están descansando pero pues sí es un lugar muy tranquilo vean nomás los colores que tenemos de las nubes el día de hoy es muy bonito los ataleceres muy bonitos también en este invierno que no hubo mucha agua pero qué tal el clima tenemos climas extremos ahorita muy raros para el fe en noviembre sí, sí, sí que esté lloviendo que esté lloviendo bueno es que fue por el frente frío que se vino pero ya se supone que hoy ya no llueve esperemos la verdad es que el clima está más veraniego que nada oh miren es que ahí tienen es una casita con ¿qué es eso? eso es paja ¿es paja? sí wow pues ya aquí ¿no? sí, yo creo que aquí termina este recorrido vamos a llegar aquí al al campo y listo ahí están las vacas ah mira sí ahí está la señora echándole ganas sí, sí, sí acá tienen los ganaderos acá tienen los becerritos y todo uy no pues qué paisaje qué paisaje sí, miren acá están todos los animalitos no, pues qué gusto qué gusto viví por acá estos paisajes no no los había visto y qué bonitos verlos bueno amigos pues aquí les dejamos este recorrido esperamos que sea de su agrado con estas postales maravillosas de la piedad Michoacán y sus alrededores pues me despido mi nombre es César Rodríguez y ya sabe que está en Rincones de la Piedad hasta la próxima bye bye